Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo está moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta, por favor Y en la noche, en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé cayó, pero si redondito en tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche, en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y ya me haces conozc magari por tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.